Hola a todos, les habla Cordura Artificial. Mi frente sigue herida por una fuerte reacción alérgica, así que tendré que utilizar esta gorra en este video también. Lo siento, lo siento, no tengo más gorras, no estoy recibiendo un solo centavo de publicidad de esto, no, 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 para nada, pero bueno. Hoy les voy a mencionar 5 errores al escribir personajes, así es. Y hasta que tú seas escritor o seas lector, estarás encontrándote con diferentes errores que pueden explicar por qué algunos personajes son basura, perdonen que lo diga así, pero son tan malos que terminan siendo un lastre para la historia. Empecemos rápidamente. Primer error. Autoinserción. Cuando el autor cree que debe meterse a sí mismo en una obra de alguna forma u otra, porque sí, no lo sé, tiene ganas de protagonismo, tiene ganas de ser importante, ese tipo de cosas. Normalmente una autoinserción invasiva termina generando problemas de intereses. Esto se nota en la obra de Inío Asano, o Yasumi Pum Pum, donde él hace una autoinserción de una mangaka que ha tenido operaciones y que trata todo lo posible de llevar una obra humana al mundo del manga. Sí, es una autoinserción. Lo que termina generando problemas de ritmo, porque de repente se pierde en un arco que vaya sobre ella y luego como que el sujeto se acuerda que dejó a un personaje muy importante detrás solo para darle prioridad a este personaje que es el mismo. Entonces su ritmo se ve desacelerado y la narrativa se vuelve incluso errática. No sabes a dónde quiere ir la serie gracias a este personaje. Hay buenas formas de hacer autoinserción, como por ejemplo la autoparodia. Ya saben, el Toribot de Toriyama, que es el mismo en la serie, pero pues realmente no tiene un papel relevante. Más bien es una idea como un pequeño guiño a los fans. También se podría decir que Hideki Anno en esta obra de Evangelion hace un poquito de autoinserción porque él usa la obra para tratar su depresión o para hablar de ella. Claramente es un ejemplo de saber transformar un problema que uno quiera hablar de sí mismo en una historia que no tiene que ver mucho con uno mismo y por tanto puede ser disfrutable para otras personas. El segundo error es la fantasía de poder. Así es, tu personaje solo existe para hacerle sentir a alguien que es genial. No tiene más personalidad que ser poderoso. Este tipo de errores se ve bastante en los shonen. Personajes que son indudable y absolutamente poderosos. Por ahí escuché al Geek Furioso de la Literatura, cuyo canal recomiendo mucho, mencionar que en Eragon, en el libro, el personaje principal es así. Sí, es un ser perfecto, nunca se equivoca, es como el sujeto que siempre mola, que siempre es guay. O vaya, el sujeto que tiene todas las chicas o todos los chicos, yo qué sé. Estos sujetos que son demasiado perfectos solo para que alguien llegue y se meta en esa fantasía. O incluso hay otras variaciones de esto. Está Bella Swan de la saga Crepúsculo, que es básicamente una hoja en blanco, no tiene personalidad. Su personalidad es ser la novia o la pretendiente de Edward Cullen. Está construida así para que los fans se puedan meter en su piel. Esto hace de ese personaje insufrible o problemático para cualquiera que no sea el público objetivo de esa película. Así simple. Tercer error. El dispositivo. Hola, yo soy el sujeto que vende máscaras. Te voy a vender la máscara que necesitas para que en el episodio 3 te puedas ocultar. Ya me voy. Eso es el dispositivo. Tener personajes que se nota leguas que bien pudo haber sido una máquina dispensadora y ya. Y no es tanto el problema cuando quedan muy de fondo, ¿no? Cuando quieres poner un mercader que sí que va a venderte algo o te va a dar algo. Pero es un gravísimo problema cuando tratas géneros como el noir, o sea, el género negro, ya saben, detectives, todo eso. En donde la profundidad de los personajes importa mucho. Donde esta idea de realismo es muy necesaria para que no se pierda la sensación del misterio. De lo incómodo, de lo poco confortable, de lo poco claro. En otras series más de fantasía, donde se manejan hasta 100, 200 personajes, no está tan mal. Mientras lo aclaro, el sujeto no se llame el que te da la espada o algo por el estilo. En la comedia se vale porque se puede hacer con fines paródicos. O sea, puedes poner al sujeto, hola, yo soy el sujeto que soluciona todo con un deus ex machina. Y eso podría funcionar como chiste. En lo mayor de lo posible es necesario evitarles. Porque en sí evitan que tú como escritor, o evitan que la historia sea satisfactoria. O sea, queremos ver a los personajes en problemas, pero también solucionándolos. No que llegue alguien y que la solución siempre haya sido algo que les iban a regalar. Así de malo es este tipo de personajes. Es muy estructural. 4. Demasiado predecible. No importa que tengas un muy buen personaje. Cualquiera se puede volver predecible con el tiempo. Oh, es el Dr. Cox. Siempre va a recibir irónicamente a la gente. Siempre va a estar enojado. Wow, sí, es divertido. Es un muy buen personaje, pero puede llegar a cansar. A no ser que exista alguien a quien no trate de esa manera de ninguna forma. O sea, que lo haga impredecible. Que plantee que no deja de ser humano. Que a pesar de que pueda ser muy rudo y todo eso, hay con quienes no aplica esas reglas. Esta cosa de que ya sabes que va a ser un personaje mil veces, pero luego no la hace. Ayuda a darle cierta frescura y a evitar que las historias se vuelvan plenamente predecibles. Es bueno construir a alguien de una personalidad fuerte y marcada. Sí, pero tiene que haber fisuras para que se sienta humano. Esto me recuerda a cierto autor realista impresionista que hace réplicas del rostro humano. Y le preguntan, ¿cómo le haces para que queden tan perfectas? Y él dice, justamente lo contrario a que queden perfectas. Les doy imperfecciones. Quinto punto. Una particularidad no es una personalidad. ¿A qué me refiero? En la película La Purga, la original, hay un niño pequeño que se la pasa midiendo su pulso cardíaco y siendo muy meticuloso. Y eso es su personalidad. La idea es creer que porque tú le des una particularidad a un personaje, no sé, como que tiene miedo de estar enfermo. O como que le tiene miedo a las alturas, que eso es una personalidad. Eso no es. Eso es solo un punto más. Que sea muy visible no le hace para nada algo constitutorio de lo que debe de ser un personaje. Cuando los personajes se transforman solo en eso, se empobrecen mucho. No es que se vuelvan unidimensionales. Es que directamente pierden incluso la idea de que sean un personaje para ser más bien una especie de máquina. Algo que está ahí para hacer algo. No te puedes preocupar por ellos porque no se sienten reales. No puedes esperar nada de ellos porque es claro lo que van a hacer una y otra vez. Tenemos el caso de Goku en muchos y varios episodios de Dragon Ball Super donde parece que lo único que le importa es pelear. Hasta se elimina la idea de que pueda sentir amor o atracción por Milk o que pueda sentir preocupación por sus hijos. Algo que sí pasaba en pasadas temporadas. Aquí ya es como pelear, 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 pelear. Digo en varios episodios porque en otros si bien no se vuelve un personaje profundo, por lo menos se le brinda un poco de personalidad. Bueno, eso fueron 5 errores al escribir personajes. Espero que te haya gustado este video. Cualquier cosa que no estés de acuerdo, que me quieras decir que soy un tarado o un pelmazo, aquí abajito. Se despide Cordura. Recuerda que todo esto es artificial. Agradecere lo署as del curso. Gracias por ver. De la communicatecadera率.